Me acompañan el viceconsejero de Economía, Carlos Martín Tobalina, la directora de Sodical, Carmen, y el director del Departamento de Financiación del ICE. Lo que le venimos a contar hoy son el refuerzo de algunas líneas que ponemos en práctica en Sodical y la creación de un nuevo fondo que se pone en marcha en este periodo. Vamos a pasar relativamente rápido para luego hacer un resumen de lo que les queríamos comentar y que, no obstante, se les va a entregar el PowerPoint, ¿no?, me parte, Germán, para que así ellos tengan la documentación de este PowerPoint. Bueno, tienen ustedes aquí toda esta documentación que luego es en el PowerPoint que se les va a explicar para situarse un poco en lo que es Sodical, una entidad que se creó en el año 1982, que es una sociedad de capital riesgo para el refuerzo de los fondos propios de las empresas. Aquí es su actividad principal. Yo tampoco quiero detallarme porque tienen ustedes la documentación que se les va a entregar. Y el capital social de Sodical está mayoritariamente participado por el Instituto de Competitividad Empresarial, es decir, por la Junta de Castilla y León, en un 42,5 %, pero no es una empresa pública porque no llegamos al 50 %. Las entidades financieras en su conjunto suman el 43 %, y otras empresas y entidades el 14 % restante. El máximo accionista individual es el 42 % de la Junta de Castilla y León, porque, aunque las entidades financieras en su conjunto suman más, pero suman cada una de ellas individualmente, y, por tanto, no en su conjunto. Bien, por ir ya directamente a lo que les queríamos comentar, es que lo que hacemos y lo que tenemos en el plan de Sodical para el futuro inmediato y para ya este año 2022 es el refuerzo de 84 millones de euros a través de Sodical para las líneas de crecimiento innovador, de reindustrialización y de recursos endógenos. En estas tres grandes ejes que les digo, lo que hacemos, por un lado, es una dotación adicional de 58 millones de euros para el plan de crecimiento innovador para pymes y mid-caps en Castilla y León, una dotación adicional de 10 millones de euros para un fondo de reindustrialización que ya viene funcionando y la creación de un nuevo fondo, que justo ayer firmamos el contrato-programa entre la Junta de Castilla y León y Sodical por un importe de 16 millones de euros para un nuevo fondo de recursos endógenos que se une a los que ya veníamos disponiendo. Por tanto, es esta doble idea de que añadimos 84 millones de euros, de los cuales unas cantidades van a reforzar e incrementar los planes que ya teníamos en marcha, el crecimiento innovador y la reindustrialización y una cantidad de 16 millones de euros para un nuevo fondo que se crea desde ayer mismo en materia de recursos endógenos. Por entrar al detalle de lo que suponen estas tres noticias, que individualmente es lo que tienen ustedes ahí descrito, pero en su conjunto suman estos 84 millones de euros, es que hay cuatro grandes líneas que hace la Junta de Castilla a través de Sodical, una materia de emprendimiento, que sigue como está por el importe que tienen ustedes, otra de crecimiento innovador de 152 millones de euros que tenemos en este momento, otra de reindustrialización de 70 millones y otra de recursos endógenos. Lo que hacemos es que el crecimiento innovador, que hasta ahora tiene 152 millones de euros, lo incrementamos en esta cifra adicional de 58 millones de euros, 57,9, con lo cual llegamos a 210 millones de euros en el plan de crecimiento innovador, que supera el objetivo que teníamos planteado para toda la legislatura, que eran 200 millones de euros. Es decir, a los 152 millones de euros que teníamos ya en vigencia, le sumamos estos nuevos 58 millones de euros, llegamos a los 210 millones de euros, superando, por tanto, el objetivo de 200 millones de euros que teníamos para toda la legislatura. Señalar que esta cantidad que incorporamos ahora de 58 millones de euros es la mayor aportación que nunca hemos hecho en un año, a través de los fondos del BEI, a este plan de crecimiento innovador. Castilla y León saben que es la única comunidad autónoma dentro de Europa, que tiene esta ayuda del BEI para el crecimiento de las empresas y las utilizamos en esa dirección. En el fondo de reindustrialización teníamos 70 millones de euros, le añadimos 10 millones de euros más en este momento y el recurso endógenos que nace ahora nacerá con 16 millones de euros. El de emprendimiento tiene ustedes el detalle que les decíamos, el plan de crecimiento innovador, que es el que les habíamos descrito, estamos hablando de que aquí lo fundamental es que nos dirigimos fundamentalmente al crecimiento de pymes y mid-caps, favoreciendo el crecimiento, la innovación y su internacionalización. Y nos dirigimos, por tanto, entre compañías que pueden y van a crecer, que tienen una capacidad de crecimiento estructural del 5% en términos de facturación y 5% de crecimiento de empleo durante cuatro años. La financiación que llega a estas empresas está entre 200.000 y 5 millones de euros. Estamos hablando de créditos participativos y que tienen una importante ventaja financiera en términos de condiciones para las empresas que acceder a los mismos. Saben ustedes que estas ayudas están gestionándose en colaboración con la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla y León. Estamos hablando de que las actuaciones de estos créditos participativos son ciertamente ventajosas para las empresas, porque estamos hablando de créditos a siete años con tres de carencia y un tipo de interés ciertamente ventajoso y reducido, que además, en la medida en que el aval al BEI se lo da a la propia Junta de Castilla y León, no requerirá aval para estas empresas. Por tanto, son créditos participativos muy ventajosos, tanto en el plazo de devolución como en los tres años de carencia, como en el tipo de interés, como en la necesidad de garantías de avales. Este es el primero, de cual yo destacaría esta aportación adicional de 58 millones de euros, el hecho de que es la mayor aportación que nunca hemos hecho, que esto lo gestionamos en colaboración con la empresa familiar, que llegamos a pymes en crecimiento fundamentalmente del mundo rural y del mundo local, y que Castilla y León es dentro de Europa la única región que recibe directamente esta colaboración del BEI. ¿Por qué? Porque, en carácter general, el BEI lo que hace son ayudas o apoyos financieros a empresas. Aquí está apoyando a una Administración financiera que lo que hace es, a su vez, dividir este crédito en apoyo a pymes, que seguramente no podrían acceder por sí mismas o por su tamaño al apoyo del BEI, y que sí que lo hacen en forma global, a través de la Junta de Castilla y León, por este mecanismo que hemos establecido. El segundo de los fondos son 70 millones de euros, a los cuales subamos 10 millones de euros adicionales. Se trata para actuaciones de reindustrialización, bien en zonas con especiales dificultades económicas, en municipios mineros o en zonas de programas territoriales de fomento, incluyendo el Plan Soria, que ayer informó el presidente de la Junta de Castilla y León y que aprobaremos pasado mañana. La aportación de Sodical es en forma de préstamos participativos y participación en el capital social, por un importe en función de las circunstancias entre 90.000 y 3 millones de euros. Y, finalmente, este nuevo fondo de recursos endógenos, que lo que trata es de potenciar la economía circular en Castilla y León, y se dirige a promover los recursos endógenos que tenemos en Castilla y León, agrarios, ganaderos, forestales y minerales. Y, por tanto, es una oportunidad de favorecer el desarrollo del mundo rural, del mundo local, aprovechar nuestros propios recursos. Hablamos de 16 millones de euros en préstamos participativos y participación en el capital social, con una cantidad de aportación que oscila entre los 90.000 y los 3 millones de euros. Tienen aquí los datos complementarios de para qué ha servido hasta el momento todo este tipo de iniciativas, lo que en el pasado ha formalizado ya Sodical. Sí señalar que, baste señalar que en los últimos cinco años Sodical ha hecho el doble de lo que había hecho desde el año 1982 hasta hace cinco años. Por tanto, el impacto de Sodical ha ido a más en los últimos tiempos. Y ya por ir a las conclusiones son las que tienen ustedes. Un reforzamiento de 84 millones de euros, 58 millones reforzando este plan de crecimiento empresarial, 10 millones para reindustrialización y un nuevo fondo de recursos endógenos por 16 millones de euros. Y es un poco la descripción que les queríamos señalar en esta primera intervención, donde estamos a su disposición, donde lo verdaderamente relevante es que Castilla y León dispone de un instrumento que es una sociedad de capital riesgo, que es Sodical, que es muy conocido por las empresas, que en los últimos años ha tenido un esfuerzo creciente en su financiación, que aunque nació en el año 1982, las dos terceras partes de toda su actividad se ha concentrado en los últimos cinco años. Y que ahora, pensando en el inmediato año 2022 y pensando en la recuperación económica y en apoyar a las empresas para la salida de esa crisis, lo que hacemos es un apoyo específico en forma de créditos participativos, en forma de capital social, por un importe de 84 millones de euros en tres ejes fundamentales. Por un lado, el crecimiento empresarial de aquellas empresas pymes y locales que tienen capacidad de crecimiento, capacidad de creación de empleo, y que esto supone la mayor aportación que hemos hecho nunca a este fondo, a través de las ayudas del BEI, siendo Castilla y León la única comunidad autónoma dentro de Europa que recibe ese tipo de apoyos del BEI. En segundo lugar, el plan este de reindustrialización para áreas y zonas con especiales dificultades y problemas que ya hemos venido aprobando, con 10 millones de euros adicionales y, finalmente, creando un nuevo fondo para una materia, una actividad que nos parecía especialmente importante, que es todo lo relacionado con los recursos endógenos, agricultura, ganadería, sector forestal, minería, recursos minerales y, por tanto, también el hábitat. Este es un poco el resumen, donde lo que es más relevante es que el apoyo se hace a los entornos rurales y locales, donde apoyamos la reindustrialización de nuestra comunidad autónoma, donde apoyamos la economía circular y donde apoyamos también el capital semilla de los nuevos emprendedores y, por tanto, para la retención del talento. Y tienen ustedes la documentación, me parece, tanto de la nota de prensa como del PowerPoint. Y no quería yo tampoco enrollarme mucho más, salvo que queréis añadir algo vosotros, pero está en general bastante explicado. ¿Para poder acceder a este recurso endógeno, qué condiciones tiene…? Porque en el primero he dicho que tienen que crear empleo y no sé qué, en el segundo, zonas definidas. Y en este recurso endógeno, ¿qué condiciones tiene que cumplir las empresas que tienen alcederas por fondo? Bueno, tienen que ser empresas viables y rentables, porque nosotros siempre apoyamos a empresas no que estén en crisis, sino que tienen proyectos empresariales de futuro, lógicamente luego vinculados al territorio, porque tienen que ser empresas que lo que hagan sea favorecer nuestros propios recursos endógenos como comunidad autónoma, estableciendo como recursos endógenos estos que hemos señalado. Y luego, finalmente, vinculadas al mundo rural y al mundo local, que es donde están estos recursos endógenos. Por tanto, es una financiación que va a llegar fundamentalmente a la actividad productiva y la actividad económica en el mundo rural de nuestra comunidad autónoma. ¿Alguna otra pregunta que quieran ustedes? Me pasaba, Germán, ahora un dato, que es que iba a salir por la mañana y lo han publicado ya, el dato de endeudamiento de nuestra comunidad autónoma. Se sitúa en el 23,3 por ciento, eso es sobre PIB, eso es 3,3 puntos inferior a la media española, lo que certifica claramente que seguimos siendo una comunidad autónoma solvente de las menos endeudadas dentro del conjunto nacional, 3,3 puntos por debajo de la media en términos de endeudamiento, lo que también nos hace ser acreedores con esas facilidades de los créditos, por ejemplo, que aporta el BEI, y que a su vez de esto no se beneficia al conjunto de Castilla y León, sino a las empresas de Castilla y León, porque estamos hablando de pymes que por sí solas no podrían acceder a estos créditos del BEI. El BEI se dirige fundamentalmente a grandes empresas en sus créditos y, por tanto, créditos que en muchos casos superan los 30 millones de euros. Claro, hay muchísimas empresas de Castilla y León con pymes que no requieren una financiación del importe de 30 millones de euros, pero que tienen planes de crecimiento e intentan crecer. Lo que hace la Junta de Castilla y León es sustituir este endeudamiento de las empresas por el endeudamiento del conjunto de la comunidad, que luego lo que hacemos es particionar en créditos a las empresas que son viables. Como venimos ya algún año trabajando con el BEI en esta dirección, pues hemos sido, lógicamente, acreedores de que se nos siga dando y otorgando esta confianza. Nuestro objetivo, como les dije, era 200 millones de euros de esta legislatura. Con este incremento de 58 millones de euros llegamos a estar a los 210. Por tanto, son unos créditos participativos, un apoyo al capital social que entra directamente para muchas pymes y autónomos para favorecer su crecimiento empresarial y que no podrían acceder de no ser con la colaboración y la participación de Sudical y de la Junta de Castilla y León. Y, en este caso, también con la colaboración inestimable de difusión de toda la actividad y de apoyo técnico de la Asociación de la Empresa Familiar, cuya tarea también quiero poner en valor en este fondo. Los otros dos fondos tienen un mecanismo diferenciado porque, en general, tienen ya objetivos distintos, no solamente el crecimiento empresarial e innovador. Bueno, es un poco complejo de explicar, pero creo que ha salido, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias.